...todas las manos, pintaban todas y me dijeron, los ayudaban. Yo les dije, sí, los ayudaban, pero más se ayudaron a los hombres. Porque esta es una nueva forma, a ser política, que en vez de ensuciarlo, viene de todos los cuidan y los construyen. Y ahí salió la propuesta de hacerse la cantidad de actividades, recuperar los destacamentos policiales en Salta, o pintar las cabeceras de un puente en Paisadú, o un caí en San Antigrán, en Florida. O cómo se han esflacado unos jóvenes, vamos a Uruguay, con el puente de las Américas. ¿Saben cuántas veces se lo pintaron allá? Doce veces. Once veces se lo lanzaron, doce veces se lo pintaron, y se lo vamos a pintar cien, cien. Porque esto es un país, esto es comunicar valores. El que quiere ser presidente o quiere gobernar, no puede hacer una campaña política ensuciando y destruyendo, sino que tenemos que hacerla construyendo. Por eso esa campaña es hoy todo. Esa alegría, esa forma distinta de hacer las cosas, que algunos nos critican y nos dicen, ah, pero lo hacen en la época electoral. Sí, les decimos, lo hacemos en la época electoral, porque ustedes en la época electoral ensucian y destruyen, y nosotros en la época electoral pintamos, limpiamos y construyendo. Y ahí es lo que suena bien grada, en la propuesta política. Eso es lo que se llama. Amigos, para todo esto necesitamos avanzar. Tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el próximo 1 de junio, la elección interna. Algunos dicen, los de las encuestas, no, porque el Partido Colorado ya ganó, vamos a Uruguay. No nos confiemos. Venimos bien, sí, venimos bien. Pero yo nunca vi que la corte electoral dijera que ganan en base a las encuestas. La corte electoral dice que es el ganador contando los votos adentro de la surta. No, no, porque no hagamos como la liebre de la fábula, la liebre de la tortuga. No. Esa liebre que se sentía que era tanto más rápida que la tortuga que se tiró a dormir. Y cuando se le cortó y abrió por la tortuga, se estaba llenando a la comida. Era para no, porque saben que nosotros no son tortugas tampoco. Todo lo contrario. Corramos bien fuerte. Juntemos todos los votos. Vayamos a cada rincón. Y compensamos lo que es necesario. Es un compromiso de honor, como decía Juan, ir a votar el próximo 1 de junio. Porque ¿saben por qué? Una gran votación el 1 de junio, la base para ganar en octubre, ganar en noviembre y construir entre todos un gran lugar. Gracias por estar. Gracias Juan, gracias a ustedes. Vamos a Uruguay. Y vamos a seguir. ¡Viva! 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 ¡Viva!